Uno resuena desde la raíz Presiente el agua profunda, subir, subir Y el movimiento circula hasta el centro Un aro de fuego, aro de fuego El pecho se ensancha, las ramas se alargan Casi toco sus manos De flor y trueno, pura cascada Y un sabio guerrero, con un solo día Para hacer acuerdos, vieja montaña Y un sabio guerrero, con un solo día Para andar despierto Lo voy pensando y lo voy tejiendo Y las lunas pasan Mientras espero Sonriendo pienso y me sorprendo La lluvia y el viento me traen su aliento El pecho se ensancha, las ramas se alargan Casi toco sus manos De flor y trueno, pura cascada Y un sabio guerrero, con un solo día Para andar despierto, vieja montaña Y un sabio guerrero, con un solo día Para hacer acuerdos Uno escoge la bola Y uno escoge la bola A los días de colores Y el saco de ropa Si llega tarde o no es el tiempo Sigo vibrando en el reconocimiento Que lo que está unido hace bien adentro Cierra y laguna Canto de abuelos El monte virgen Y el fuego viejo Trina del agua Pájaro y trueno Pájaro y cardíaco Uno escoge la bola Y uno escoge la bola Y uno escoge la bola A los trinos y colores Y ese punto mal Puro es por que recordar Y uno es por que regresar A los trinos de colores Y ese puro amado A los trinos de colores Y ese puro amado 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 Y ese puro amado